Hola, ¿qué tal? Ahora vamos a conocer el programa Excel 2016. Para eso vamos a ingresar, nos vamos al menú Inicio, lo buscamos, buscamos la letra E dentro del Windows 2010. Aquí está, tenemos Excel, vamos a darle un clic, este es el icono del programa Excel de color verde con una X, le damos un clic allí para poder ingresar al programa. ¿Correcto? Entonces, esa es la primera forma de poder encontrar el programa Excel. Haciéndole clic, de esta manera se abre el programa. ¿Correcto? Otra forma de abrir el programa es yendo a buscarlo, acá en la lupita, le damos un clic aquí abajo en la lupita, ¿correcto? En búsqueda, clic allí y escribimos Excel. Y inmediatamente también aparece en la parte superior el programa, donde le damos un clic aquí y también podemos abrir. ¿Correcto? Muy bien, ahí está, le damos un clic. Y la tercera forma es encontrando el icono de Excel. El icono de Excel puede estar en el escritorio, le das un doble clic y abres el programa. Una vez que estés aquí dentro, ya se ha abierto el programa, te está pidiendo que selecciones, en este caso, el libro. Pero, entonces, vamos a seleccionar libro en blanco, esta de aquí, esta primera opción. Libro en blanco para empezar a trabajar. Le damos un clic y ya estamos dentro del programa Excel. Ahora, este es el programa Excel 2016. Entonces, vamos a identificar un poco con respecto a esta ventana. A ver, vamos a reducir un poco para poder verla mejor. ¿Ok? A ver, vamos identificando. Esta parte de aquí es la barra de título, donde se encuentra el título del programa. ¿Correcto? Aquí dice libro 1 Excel. Está sin nombre el libro. ¿Ok? ¿Por qué trabajamos con libros en Excel? Como un cuaderno o como un libro, los libros tienen hojas. Y aquí tú encuentras una primera hoja. Entonces, puede aparecer otra segunda hoja, otra tercera hoja, otra cuarta, quinta, y así sucesivamente puedo seguir trabajando en muchas hojas. Entonces, para eso se denomina o se trabaja como libro dentro de Excel. Entonces, es un archivo. Un libro es un archivo. Y ese archivo, ese libro tiene muchas hojas. ¿Ok? Entonces, trabajamos en este caso con hojas. Entonces, tenemos aquí la barra de título. Tenemos también por acá los botones del control de la ventana. Para cerrar, para maximizar, para minimizar. Tenemos por aquí el botón archivo. Importante también este botón archivo. ¿Correcto? Para poder ingresar a las opciones de abrir, de guardar como, para imprimir, para compartir. ¿Correcto? Le damos un clic en la flechita para regresar. Tenemos la cinta de opciones, que vendría a ser todas estas de acá. Todas estas son las cintas de opciones. O sea, todas las herramientas que encuentro cinta de opciones. ¿Correcto? Tenemos también la barra de menú, donde encontramos nosotros todos los menús, todas las pestañas. Pestaña insertar, pestaña inicio, pestaña diseño, pestaña fórmulas, pestaña datos. Entonces, a todos ellos se les llama barra de menú. Y cada uno tiene una cinta de opciones, ¿no? Por ejemplo, estamos en la pestaña inicio. Y la pestaña inicio tiene todas estas cintas de opciones. Entonces, cada una cambia. ¿Ven? Vamos a ver. Insertar, clic en insertar y cambia a ver su cinta de opciones. Diseño de página también cambia su cinta de opciones. Fórmulas también, datos, revisar, vistas. Cada una tiene su propia cinta de opciones. Luego tenemos, en la parte inferior, el área de trabajo. Esta parte de aquí, donde ves todos los recuadros que ves aquí. Y todo esto se llama, en este caso, el área de trabajo. ¿Correcto? Y el área de trabajo está dividido, si tú te fijas aquí, por pequeños rectángulos. Estos rectángulos, a estos rectángulos les llamamos celdas. Esta es una celda. ¿Correcto? Y la que se encuentra aquí sombreadita es la celda activa. Es la celda que está seleccionada en este momento. Esta es la celda activa. ¿Ok? Entonces, hay muchas celdas. Y también se dividen, vamos a conocer aquí, en columnas. Y las columnas están representadas por letras. Entonces, te das cuenta, mira. Esta es la columna A, la columna B, la columna C, la columna D. Y así sucesivamente están todas las columnas. Entonces, toda una columna es toda esta de acá. La columna A hacia abajo, la columna A. La columna B, la columna C, la columna D. Y así sucesivamente. Entonces, ¿cuántas columnas tenemos? Hay que contarlas. Entonces, es una tarea para ti, saber cuántas columnas encontramos en esta hoja. ¿Ok? Ahora, tenemos también las filas. Las filas, pues, están representadas por los números. Tenemos una primera fila, ya, que es horizontal. Una segunda fila. Y así sucesivamente también tenemos muchas filas. Fila 3, fila 4, fila 5 y así. N filas. ¿Correcto? También a ver hasta dónde llega, ¿no? ¿Está el infinito? ¿O es que hay un límite para las filas? Entonces, queda un trabajo también para ti para que descubras hasta dónde llegan, pues, las filas o hasta dónde llegan las columnas, ¿no? Muy bien. Luego aquí, ¿qué más tenemos? Tenemos las barras de desplazamiento vertical y horizontal. La barra de desplazamiento horizontal, la barra de desplazamiento vertical, ¿ok? Para poder subir y bajar en las hojas, fíjate. Ya, para poder subir y bajar en las hojas de manera horizontal, para poder desplazarnos horizontalmente y verticalmente. ¿Ok? Aquí tenemos nuestros espacios. En este caso, para poder insertar nuestras fórmulas. ¿Correcto? Luego, tenemos ahí nuestra barra de fórmulas, que así se llama. Acá insertamos unas fórmulas. Podemos insertarlas. Se llama barra de fórmulas. ¿Ok? También tenemos aquí el cuadro de nombres. Aquí a la izquierda, en la parte superior, aquí está, por ejemplo, el cuadro de nombres. Acá, por ejemplo, está el nombre de esta celda. ¿Cómo se llama esta celda? Esta celda se llama A1. ¿Por qué se llama A1? Fíjate, porque está en la columna A. Está en la columna A y está en la fila 1. Esta celda. Por ejemplo, si la celda activa, voy a ubicarla por acá. A ver, hago clic aquí. Ahora, esta es mi celda activa. Esta de acá. ¿En qué? ¿Dónde se encuentra? ¿Qué nombre tiene? Fíjate, ¿qué nombre tiene? Tiene el nombre E8. Esta celdita de acá. ¿Correcto? Entonces, ¿por qué? Porque está en la columna. En la columna E y en la fila 8. Ahí está. Está en la fila 8 y en la columna E. ¿Correcto? Por eso recibe el nombre de E8. Así se llama esa celdita. ¿Ok? Entonces, las celdas, de alguna manera, las caracterizamos por una fila, por una columna. O columna por fila. ¿Ok? Muy bien. Listo. Yo creo que eso es lo único que tenemos que saber con respecto por ahora, por respecto a la ventana. Y lo que vamos a proceder ahora es a trabajar en ella. Entonces, lo que vamos a hacer es insertar texto. Aquí en Excel podemos insertar texto, podemos insertar números, podemos insertar fechas también. Entonces, vamos a hacerlo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es escribir. Vamos a escribir aquí, en la celda A1. Vamos a empezar aquí, arribita. Fíjate. Ahí le doy un clic. Y fíjate también que el puntero tiene una cruz. ¿Te das cuenta? Tiene esta forma el puntero, ¿verdad? ¿Correcto? Tiene una cruz blanca. ¿Ok? Ahí está. Mira, el puntero. ¿Ok? Y va a cambiar también cuando yo le ponga el puntero en este cuadradito de acá. Acá te voy a enseñar. Si yo pongo el puntero aquí en este cuadradito pequeño, el puntero va a cambiar a una cruz así. ¿Correcto? Ya más adelante te voy a enseñar para qué sirve. Entonces, aquí mismo voy a hacer un clic y voy a escribir. Entonces, ¿qué voy a escribir? Voy a escribir la descripción de las mascotas. Entonces, descripción, voy a escribir acá, en mayúscula, descripción de las mascotas. Ahí está. Muy bien. Nada más. Listo. Presiono la tecla Enter. Listo. Suficiente. Entonces, voy a colocar acá el animales, animal, ¿correcto? Y Enter. Ahora, si tú quieres, puedes trabajar con el mouse. Haciendo clic en la celda donde quieres escribir. O utilizar las teclas direccionales. ¿Correcto? Arriba, abajo, izquierda, derecha. Puedes moverte. Mira, estoy presionando ahorita la tecla hacia la derecha, la tecla hacia la izquierda, la tecla hacia abajo, la tecla hacia arriba. ¿Ve? Entonces, también con las teclas direccionales te puedes mover. ¿Correcto? Entonces, ahora también coloco acá el peso, por ejemplo, ¿no? El peso del animal. Listo. Nada más. Enter. Y ahí está. Y acá coloco, por ejemplo, animal. Voy a escribir perro. Mi perro pesa. Vamos a ver. ¿Cuánto pesa? 12 kilogramos. Ahí está. Enter. Luego, mi gato. Pesa. 2 kilogramos. Flaquito, ¿eh? Mi loro. Pesa. Vamos a poner acá. 0,400 kilogramos. Ya está. Enter. Ya está. Entonces, fíjate. He colocado acá la descripción de las mascotas. He colocado los animales y su peso. He colocado acá mis animalitos. Y he colocado sus pesos acá. ¿Correcto? Entonces, lo que puedes hacer aquí, igual que en Word, puedes justamente darle algunos acabados. Pues, ¿no? Puedes darle los formatos necesarios, ¿no? Así como en Word hemos trabajado, se le puede dar también los formatos necesarios. Entonces, ¿qué es lo que hago? Simplemente, fíjate. Hago clic aquí donde dice descripción de mascotas. Donde escribí descripción de mascotas. Le coloco un relleno. Ahí está. Y le coloco un color al texto. ¿Ok? Ahí está. ¿Listo? Luego te voy a enseñar por qué razón no se coloca en todo el color de relleno. Luego, en Animal, selecciono un color. Acá el relleno. Ya está. Esto lo colocamos. En Peso le pongo otro color de relleno. ¿Listo? Igual, yo si quiero seleccionar más celdas, simplemente arrastro. Hago clic. Sostenido. Arrastro, por ejemplo, Perro, Gato, Loro, los tres. Y le doy un color. Pues, ¿no? A ellos, a todos ellos juntos. Vamos a ponerle un colorcito así. Ahí está. Igual también al Peso. Los selecciono los tres. Arrastrándolo. ¿Ok? Y le doy también otro color. ¿Listo? Y ya tengo, en este caso, mi texto introducido. Entonces, puedes colocarle negrita, un tipo de letra también, un tamaño. Eso, igual que en Word, se va a hacer. Pero acá no vas a seleccionar. Pues, simplemente hacer clic donde has insertado el texto. O, en este caso, el dato numérico. Simplemente hacer un clic. Aquí, fíjate, no tengo que seleccionar. Y coloco, ahí está. Fíjate, ¿ven? El tipo de letra. ¿Ya? O si no, selecciono ambos. Y les doy tamaño. Ahí está. Le coloco negrita también. Fíjate. O selecciono todo esto de aquí. Fíjate. Como selecciono todos los datos. Y los entro. Listo. Dentro de las celdas. Entonces, también se puede aplicar con respecto a lo que trabajamos en Word. ¿Ok? Entonces, de esa manera, añadimos. Entonces, prácticalo. Añade eso. Y practica, por favor, este poquito de texto que hemos añadido. Muy bien. Ahora, procedemos a guardarlo. ¿Cómo lo guardamos? Fácil. Para poder guardar, nos vamos a la opción que dice archivo. ¿Sí? Acá. Vamos a irnos acá a esta opción que dice archivo. Le damos clic allí. Y guardamos. ¿No? Pues, en este caso, darle clic en guardar como. ¿Ok? Guardar como. Y lo guardas. Tal cual lo has guardado también en Word. Son los mismos pasos. Buscas en la carpeta, el lugar, la ubicación. Colocas el nombre. Y simplemente lo guardas. ¿Correcto? Procedimiento básico para guardar en todo programa. Ahora, otra forma de guardar por primera vez, por ejemplo. Es presionando las teclas control, control más G. Entonces, si tú presionas la tecla control más G. Vamos a verlo en este momento. La tecla control G. Fíjate lo que pasa con la tecla control G. Vamos a ver. Te lo voy a escribir acá. Tecla control. Más la tecla control más la tecla G. Va a guardar inmediatamente. Va a aparecer en la ventana. Mira. Control G. Ahí está. Directamente se va a la opción de guardado. ¿Correcto? Y tú procedes a guardarlo. Vamos a proceder a guardarlo. Lo voy a guardar en el escritorio. Por ahora, si tú tienes una carpeta, guarda en esa carpeta. Vamos a poner acá mascotas. Vamos a poner acá. Así se llama mi libro. En este caso, mi archivo. Y procedo a guardar. Entonces, ¿cuáles son los pasos? Primer paso, buscar la ubicación. Segundo paso, colocar el nombre. En este caso, de tu archivo. Y tercer paso, guardarlo. ¿Correcto? Clic en guardar. Listo. Ya lo guardé. Si tú te fijas acá, en la parte superior, donde estaba el nombre que decía libro, ahora dice mascotas. ¿Correcto? Ya tiene, mi archivo tiene el nombre de mascotas. ¿Correcto? Listo. Muy bien. Entonces, yo lo he guardado. Lo cierro. Voy a cerrar el programa. Listo. Ahora, si yo quiero abrir ese archivo que he guardado en el escritorio, abro mi programa Excel. Voy a abrirlo. Ahí está. Ya tú sabes las formas de abrirlo. ¿Correcto? Ingreso aquí a un documento en blanco y lo voy a abrir. ¿Cómo? Me voy a la opción archivo y le digo abrir. ¿Correcto? Acá. Fíjate. Ya. Entonces, archivo abrir. Ahora, una combinación de teclas para abrir, en este caso, un archivo estando dentro del programa Excel, tal cual lo hemos hecho con control G para guardar, presiono la tecla control A. ¿Correcto? ¿Correcto? Entonces, a ver, presiono la tecla control más la tecla A. Control más A te va a votar, te vas a ir a la opción que dice abrir. Entonces, vamos a probar, control más A y te vas a la opción que dice abrir. ¿Ves? Acá está directamente en abrir. Entonces, vamos a abrir el archivito. ¿Dónde estaba? En el escritorio, ¿no? Entonces, voy a buscarlo. Una manera más fácil es encontrarlo justamente en los últimos archivos que has abierto. Acá aparecen los últimos archivos que has abierto. ¿Correcto? Entonces, lo último que abrí fue mascotas. Pero no lo voy a hacer de esta manera. Podría hacerle un clic acá. No lo voy a hacer de esa forma. Lo voy a examinar. ¿Correcto? Voy a buscarlo. ¿Ok? Voy a buscarlo. Voy a buscar dónde lo guardé. En el escritorio, ¿no? Clique en el escritorio y lo busco por acá que debe estar mi archivito llamado mascota. Aquí está, ¿ve? Acá está. Lo selecciono y le doy clic en abrir. Entonces, los pasos son. ¿Cuáles son los pasos? Aquí lo busco. En el lugar donde lo he guardado, selecciono el archivo y tercero, le doy clic en abrir. ¿Listo? Entonces, abrir. Vamos a darle y ahí se está abriendo y va a aparecer justamente lo que guardé anterior vez. Ahí está. Ese es mi archivo. ¿Ok? Entonces, de esa manera yo puedo abrir, en este caso, un archivo en Excel de esa forma. También utilizando la combinación de teclas. Ahora, para poder crear un nuevo libro, en este caso un nuevo archivo, de repente yo no quiero trabajar acá y quiero crear un nuevo libro, presiono la combinación de teclas control más U. ¿Correcto? Fíjate. Ok. Entonces, ¿qué pasó acá? Yo tengo acá, en este caso, este libro llamado Mascotas. Pero yo quiero otro archivo. Entonces, ¿qué presiono? Presiono la tecla control más U. Y me va a aparecer otro libro. ¿Correcto? Otro libro. Para poder trabajar otro archivo. ¿Ok? Control más U. ¿Ok? Entonces, a ver, presionamos la tecla control más U. Fíjate que arriba dice Mascota, como título. A ver, control más U. Ya lo presioné. ¿Qué aparece acá? Arriba. Aparece. Ya no aparece Mascotas. Aparece libro. En este caso, libro 3. ¿Por qué? Yo hice aparecer hace un momento el libro 2. Y si presiono control más U de nuevo, aparece libro 4. Entonces, aparecen diferentes archivos. Fíjate. Vamos a ubicarlo por acá. Fíjate. Ahí está. ¿Te das cuenta? Mira, ven. Acá están mis archivos. ¿Dónde están? A ver, un momentito. Ahí está. ¿Observas? Fíjate, ven. Libro 1. Acá están Mascotas. Libro 2. Libro 3. Ahí está. Y cada uno es un archivo distinto. Cosa que no tienen nombre. Tres de ellos, ¿no? Uno de ellos sí tiene nombre. Llamado Mascotas. Entonces, puedes trabajar justamente como un nuevo archivo. Puedes trabajar también allí dentro de este libro. Entonces, es una manera de insertar una nueva hoja de cálculo, pues, ¿no? Un nuevo libro. ¿Ok? Así le llamamos. Un nuevo libro. Entonces, con la tecla control más U. Está fácil eso, ¿eh? ¿Sí? Esas combinaciones de teclas. Practicalos para que tú puedas trabajarlo. Muy bien. Listo. Eso sería todo por el momento. Porque hemos reconocido el programa Excel y hemos trabajado algunas herramientas. Lo que hacemos simplemente es cerrar este libro 3. Cerramos Mascotas también. Cerramos el libro 1 también. Y tenemos uno más por acá. El libro 2. Ahí está. Cerramos también el libro 2. ¿Listo? Listo.